Este es un mensaje para todas las gemas arrepentidas, te lo digo yo con bastante sabor, ¿eh? Hoy vienes arrepentida a humillarte junto a mí Si crees que te he perdonado, no lo creas que es así No vayas a pensar más ni que yo, te estoy arrepentido, ¿eh? Te fuiste por cuenta tuya, y ahora vienes a implorar Que te perdone mi vida, pero no sé perdonar Ya sabía que yo era así, ¿verdad? Hoy después de tanto tiempo, vivo sin pensar en ti Tú fuiste la que quisiste Que lo nuestro fuera así Tú tuviste la culpa, mami Y no vayas a creer Que yo te guardo rencor En esta vida, señores Todos caemos en un error Que yo sabía que por mí tú ibas a llorar Arrepentida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!